Bueno, presentamos desde la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo de Canarias, de la Universidad de La Laguna, entidad que está patrocinada por el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria del Gobierno de Canarias. Un icono que trata de abordar uno de los problemas puntuales que tenemos en este momento de post-coronavirus o inter-coronavirus, que es la presentación de una cartelería para el sector del enoturismo, intentando abordar uno de los aspectos de sanidad pública que se plantean para todos los elementos de la cadena de valor del sector turístico. Las empresas, bodegas y entidades que prestan servicios de enoturismo se ven con la necesidad de contar con un conjunto de instrumentos, de señalética, de información, de procedimientos y normas que han venido suministradas por la autoridad sanitaria para hacer seguros los establecimientos, tanto para los visitantes, para los turistas, así como para los prestadores de servicios. En ese sentido, la Cátedra ha hecho estos cinco elementos de diseño y de información que sirvan de homogeneización de toda la información que se suministre en estos establecimientos, siendo una propuesta voluntaria para ella. Abordamos elementos desde el uso de la mascarilla, el mantenimiento a la distancia, el respeto del aforo, la utilización de los geles hidroalcohólicos, así como el mantenimiento de las normas y recomendaciones que haga el personal de los establecimientos. Con esos cinco elementos de cartelería pretendemos varias cosas. Una es facilitarle al sector un trabajo que tendría que hacer por sí mismo y tengamos en cuenta que estos son normalmente pequeñas bodegas que prestan estos servicios, cuyo personal es personal que desempeña funciones en multitarea, por lo tanto estamos contribuyendo a facilitar y a profesionalizar esto. Por otro lado, esta imagen que presentamos es una imagen que nos parecía muy importante que evitara ese concepto hospitalario que nos puede traer la post-pandemia en el sentido de que nos introduzcan un contexto amigable, a pesar de tener mascarilla que sea con sonrisa, a pesar de que sea con distancia, que no perdamos el elemento relacional. Es decir, las experiencias de enoturismo y en general la vitivinicultura y la enología es el espacio del encuentro, de la camaradería, de la diversión y eso hemos tratado de reflejarlo en el tipo de imagen. Una imagen que además es una imagen muy simple, muy directa, muy visual, que se interpreta a primera vista, utilizando unos colores que son, digamos, relevantes desde el punto de vista de lo que quieren transmitir, seguridad y confianza con los azules y amistad, cercanía con los amarillos y que además, dado que estamos en un sector que utiliza los elementos de turismo, hemos querido plantear en dos idiomas. Pues bien, este tipo de proyecto desarrollado por la cátedra ha sido también, digamos, una de las iniciativas contemporáneas a los tiempos que vivimos de compromiso y solidaridad por parte de una empresa, Señera en el diseño en Canarias, que es Endémica Studio, en el cual, especializados en imagen y en branding estratégico, han querido colaborar con nosotros gratuitamente. Es una aportación que se hace al sector por parte de esta empresa en la que se trata de volcar, digamos, todo un saber hacer que ellos han traído en los últimos 10 años que han venido desarrollando del sector agro y del sector turístico, proyectando, digamos, ese tipo de imagen y también esto es, digamos, un reconocimiento al trabajo extraordinario profesional que ellos han hecho, aunándose a la cátedra, a la Universidad de La Laguna y al gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, propiciando para el sector algo que es fundamental. El sector del enoturismo es el elemento que contribuye a dar visibilidad a todo un sector productivo extraordinario en Canarias, que es la vitivinicultura, con 250 bodegas, con 11 denominaciones de origen, con 9, casi 10 millones de producción de litros de vinos que se consumen en las islas y que vivimos en unas horas muy delicadas, porque aquello del parón turístico ha frenado no solo a los turistas, sino todo el conjunto de productos locales y no nos olvidemos que el vino es una de las referencias principales que en Canarias tenemos de identidad y autenticidad vinculada a nuestro desarrollo rural en toda la geografía de Canarias.